FM es una empresa industrial y comercial del Estado, de naturaleza pública, descentralizada del orden distrital y el único dueño de los activos empresariales es el Distrito de Medellín. Históricamente ha centrado como parte de sus actuaciones el bienestar de las personas y el desarrollo de los territorios, por lo que es una aliada en los proyectos de ciudad que adelantan las administraciones municipales.